Hola chicos, muy buenas a todos. Hoy vengo a hablaros de Glicoizdin, una marca de izdin centrada en el ácido glicólico. Las propiedades del ácido glicólico son muchas, entre ellas reducir arrugas y pequeñas líneas de expresión. También nos ayuda a la reducción de las manchas, mejoramos la elasticidad de la piel y la luminosidad. Además también ayudamos a aumentar la producción de colágeno en la piel, unificamos el tono y también fomentamos el proceso de renovación celular, ya que realiza pequeñas esfoliaciones en la piel y además también hidrata y retexturiza, por lo cual como veis tiene múltiples propiedades. El ácido glicólico es importante usarlo según tolerancia, es decir, empezar con concentraciones más pequeñas e ir aumentando si la piel así nos lo permite porque lo tolere bien el producto. Para llegar a cabo bien este proceso lo ideal sería empezar con concentraciones como este Glicoizdin 8 Soft que tiene 3,2% de ácido glicólico libre e ir aumentando. El aumento lo podríamos hacer moderado, es decir, primero aumentaríamos al ácido glicólico 15% que llevaría en su composición un 6,1% de ácido glicólico libre y si la piel así lo ha tolerado podríamos aumentar al Glicoizdin 25 que llevaría un 9,5% de ácido glicólico libre. Estos productos además de llevar en su composición en el ácido glicólico llevan aceite de borraja que es hidratante porque la piel nos la va a hidratar y además estará más elástica. Como os he dicho los formatos 15-25 son en formato gel, ideales para pieles mixtas o con tendencia a grasa. Pero para aquella piel seca que también quiere usar el glicólico podría usar, empezar por el 8 que es formato crema y continuar por el formato 15, ¿vale? Que en este caso es formato como os digo crema y además de tener todas las propiedades que tiene el ácido glicólico pues la textura es ligera pero nos da mucho más hidratación. Sí quiero deciros que el ácido glicólico es importante usarlo por la noche ya que al ser un ácido nos puede provocar en la piel fotosensibilidad. Por supuesto aunque lo usemos por la noche siempre recomendaros que usemos un buen filtro solar por la mañana y así vamos a evitar pues futuras quemaduras. Si tenéis alguna duda acerca de algún producto nos lo comentáis y bueno que si lo probáis nos contéis vuestra experiencia. ¡Gracias!